hoy les voy a leer la gran discusión un cuento popular hebreo una vez se produjo una gran discusión entre las diferentes partes del cuerpo mano pies orejas ojos y lengua discutían quién tenía más poder somos las más fuertes porque somos dos dijeron las manos nosotros también somos dos gritaron al unísonos pies orejas y ojos cuánto más a mi favor exclamó la lengua yo soy sola y tengo más poder que ustedes que están en pareja todos los días discutían y cada parte del cuerpo afirmaba tener superioridad sobre las otras en rapidez importancia utilidad etcétera en cierta ocasión el rey de presia fue presa de una extraña enfermedad los médicos de la corte lo examinaron y anunciaron su majestad lo único que podría curarlo es imposible de obtener se necesita leche de leona y todos se desesperaron porque no imaginaban de qué manera obtener semejante medicina quién se atrevería jamás acercarse a una leona que amamantaba para ordeñarla el rey sólo esperaba el momento de la muerte y como último recurso anunció que recompensaría muy bien a quien le proporcionara la leche de leona en el reino vivía un joven muy valiente que amaba a su rey y deseaba hacer cualquier cosa para salvarlo por ello decidió obtener esa leche a toda costa cuando las partes del cuerpo humano se enteraron decidieron que sería la prueba necesaria para determinar cuál de todas era más poderosa para ayudar a ese joven en su improba tarea el joven sabía que era imposible acercarse a la leona de manera directa de modo que se acercó lo suficiente como para poder arrojar cerca de ella un trozo de carne de cabra y repitió esto durante varios días seguidos acercándose cada vez un poco más al cabo de un tiempo ella se acostumbró a su presencia y finalmente él pudo acercarse y tocarla al día siguiente ella permitió sus caricias y un día después el joven pudo sacar un vaso de leche de sus generosas mamas con la preciosa medicina regresó al palacio del rey y mientras marchaba los órganos del cuerpo discutían sobre quién había sido más útil en la aventurada empresa del joven nosotros vimos dónde estaba la leona y dónde había que arrojar la carne decían los ojos nosotras escuchamos el ronroneo aceptante de la leona que indicaba el momento en que era posible acercarse a ella decían las orejas gracias a nosotros fuimos hasta allí y regresamos al palacio sanos y salvos decían los pies sin nosotras no se hubiera podido ordeñar ni traerle al rey la leche sin que derramara una sola gota decían las manos y en toda la discusión nadie le daba lugar a la lengua esperen y verán murmuraba una y otra vez la lengua sin ser escuchada finalmente gritó este episodio aún no ha terminado que harían ustedes sin mí y todas las otras partes se burlaron de ella cuando el joven estuvo ante el rey la lengua asumió el papel predominante su majestad le he traído lo que usted necesitaba lo que especialmente he ido a buscar para usted la única medicina que podía curarlo leche de perra que grito enojado el rey cómo te atreves a presentarte con semejante insolencia que lo cuelgan inmediatamente que le aprieten el cuello hasta que su lengua quede colgando y la lengua susurró para las otras partes del cuerpo ven sin mí ustedes carecen de poder puedo deshacer con una sola palabra y en un solo instante lo que ustedes lograron durante varios días de esfuerzos se admiten que soy superior a todos ustedes todavía estoy a tiempo de salvarlos de la muerte todos estuvieron de acuerdo y con mucha rapidez y el joven volvió a hablar o su majestad que torpecido confundiendo las palabras solo por la ansiedad de verlo curado lo que he traído es leche de leona por supuesto si la bebe se curará esa es la única prueba mi vida está en sus manos cierto tono de veracidad en la voz del joven hizo que el rey le creyera bebió la leche y recuperó rápidamente la salud el rey estaba tan agradecido que le ofreció al joven grandes recompensas pero más grande aún fue la recompensa que todos los miembros del cuerpo le hicieron a la lengua al reconocer si tuvo lengua eres la que tiene más poder hay que admitirlo tanto para el bien como para el mal que sepamos usar el poder de nuestra lengua con sabiduría y colorín colorado colorado colorín la gran discusión este cuento popular hebreo llegó a su fin y